Hola a todos, bueno, en este breve editorial lo que vamos a hacer es simplemente para que ustedes puedan extraer los dos archivitos que necesitan copiar para luego pegar en el archivo Filmora, ¿sí? En este acción directo que les va a quedar en el escritorio van a abrir la ubicación de archivo y pegarían acá, ¿sí? Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice, me puede traer conflictos, pero sería pegar en esta carpeta, ¿sí? Fíjense, en la carpeta que se abre, de vuelta, botón derecho, abrir ubicación de archivo ahí pegarían estos que ahora vamos a hacer los pasitos para extraer ¿Cómo los vamos a extraer? Tenemos el video, ¿sí? Fíjense Ahí está justamente, tal cual lo muestra la imagen Acá están los requisitos que tiene, que necesita Filmora Bueno, son bastante importantes, pero esperemos que las máquinas nuevas ya tengan, ya cuenten con estos y si no, bueno, va a tener que hacer con el Movie Maker, digamos si no soportaría Pero bueno, acá están los que dicen link sin publicidad porque fíjense que acá con publicidad los hace dar unas vueltas bárbaras y no es llena de cosas y demás no tiene ningún sentido este funciona, yo ya lo bajé, lo probé van acá ¿sí? Acá está la carpeta ¿sí? Acá estos serían los dos que tienen que extraer ¿Cómo vamos a hacer? Abrir con Todos tienen seguramente este SIP Extractor en la compu Rarísimo que no lo tengan con lo cual, digamos, no va a haber problema Bueno, clickean ahí Empiezan a bajarse ¿Sí? Y ahora viene el proceso de extracción ¿Cómo hacemos esto? Ponemos acá, en este ícono de Extraer Se carga Va cargando Ver los archivos Ahí están Con el botón derecho vamos a descargar ¿Sí? Botón derecho Descargar en la computadora Esta carpeta Acá está bajando la carpeta Vamos a abrirla Acá está Los dos Archivos ¿Sí? Fíjense, digamos, que Acá ustedes no lo pueden copiar directamente Acá tiene, digamos, esta Justamente esta función de Extraer Extraer a dónde Bueno, acá iría a Descargas Nosotros vamos a buscar que vaya directamente al escritorio Para tenernos bien a mano Seleccionamos la carpeta de directorio Aceptamos Ahora dice de Stop Acá ¿Sí? Aceptamos Cuando aceptemos Esto va a ir a parar a nuestro escritorio Pero vamos de vuelta con los pasos Por si no quedará claro Fíjense Están los dos Archivos seleccionados Podemos Extraer Le cambiamos acá La dirección de destino Aceptamos el escritorio Acá ya queda de Stop Y no descargas No da Download Aceptamos Y si vamos al escritorio de la máquina Nos vamos a encontrar que están Los dos archivitos que necesitamos Para hacer El crack De este programa Botón derecho Ahora sí copiar Botón derecho Abrir la ubicación del archivo Botón derecho Pegar Hechos estos pasos Vamos a tener descargada la versión full del programa No demos No pruebas nada Sino versión full Tal como si la hubiéramos pagado Para eso digamos Es tan importante seguir estos pasos Y contar con esta versión Versión digamos full gratuita ¿Sí? Bueno, eso es todo El resto de las consultas Las vamos a manejar por el foro Y también digamos Bueno Si necesitan para Porque no pueden llevar a cabo estos pasos Les mandaríamos los archivos Que hay que pegar En el programa Por algún otro medio Hasta luego